Prometiste que en el próximo gol metías el baile y lo metiste, ¿qué más queremos ahora? No, prometí, cumplí la celebración del bicho, el bailecito y bueno, ahora vamos a mirar qué se puede hacer para seguir celebrando. A ver, dijiste que ibas a elegir el tema que íbamos a meter, que iba a ser algo de salsa al choque. ¿Tenés el nombre de la canción ya para meter con ese tremendo festejo? Sí, ya la tengo. Ahorita que llega el vestuario, le digo cuál y la metemos de una. Ahí está, vos me mandás un mensaje y ahí nomás definimos cuál es y mañana o esta tarde mismo salimos con toda a romperla. Listo, dale, una. Bueno, ahora contame la jugada del gol porque hiciste ahí una amague, lo viste y le pegaste un terrible sablazo. Sí, la verdad, cuando me dieron el pase, la dejé pasar. Iba a dar el pase a Alan pero vi que el lateral me salió, quise enganchar y bueno, ya quedé frente al arco y rematé, que es lo importante. Y bueno, se vino el gol y nada, el bailecito que es lo importante. ¿Qué más se puede pedir? A ver, se ganó de local, se goleó, metiste un gol y encima fuiste una de las figuras del partido. Creo que no queda mucho más. Bueno, ahora seguí trabajando para lo que se viene. Sabemos que esto nos da mucha más confianza y nada, seguir así como vamos, que es importante. Bueno, y para el próximo gol vamos a planear algún otro festejo. Lo vas a pensar y lo vamos a charlar juntos y ya tenemos que meter otro más porque es cábala. Sí, la verdad sí, voy a pensarlo y ya para el próximo bailecito voy a decirle a mi compañero que me acompañe. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos. Felicitaciones Hamilton. Dale, gracias a usted.